¡Hey! ¿Qué pasa? Hola, soy Santi, bienvenidos al canal Level 240 Voy a comentar que estaba hablando con Cero Absoluto y bueno, como la verdad es que está bastante liado y no me puede dar una fecha rápida del vídeo de su vídeo que va a hacer sobre el hackeo de la Wii de cómo él lo hackearía lo que vamos a hacer es, como no podemos esperar ese vídeo no podemos estar parados porque la gente me está pidiendo que suba vídeos ya lo que voy a hacer es, vamos a dejar ese vídeo para cuando Cero Absoluto lo tenga hecho y lo subiremos como una actualización ahora lo que voy a hacer yo, voy a hacer un vídeo mío va a ser un vídeo un poco parecido a lo que se hace habitualmente lo más corto posible, lo más resumido posible y que será lo suficientemente válido y práctico para que los que me están siguiendo si no tienen su Wii hackeada, la hackeen con todas las garantías, ¿vale? y podamos empezar, pueda yo empezar a subir vídeos para enseñaros cómo meter aplicaciones cómo meter emuladores, ¿vale? así que esta es la información sobre lo que se va cociendo en este canal suscribiros y hasta el siguiente vídeo